Má Si no quieres contestar No le contestes Que no llame más Que no moleste Díselo ya Que no llame más Que conmigo tú estás Díselo ya Que no te llame más Que no lo quieres ya Que no te busquen más Díselo ya Que no te busquen más Díselo ya Que no te busquen más Habla claro Me tiene aborrecido Que ya mismo lo paro Que no siga llamando Porque le va a salir caro Tú decides Que el tiempo de que olvide Que no siga llamando Y no haga que por ahí lo trille No sé todo de ti Yo conozco tu mirada Cuando estás conmigo a ti No te hace falta nada Mi nena más bonita Mi niña consentida Siempre estoy pa' ti Pa' todo lo que tú me pidas Que no te llame más Y dile que ya tú no lo quieres Si sigue conmigo no se muere Yo quiero que conmigo te quedes Que no te llame más Y dile que ya tú no lo quieres Si sigue conmigo no se muere Yo quiero que conmigo te quedes Dile ya Que no te llame más Que no lo quieres ya Que no te busquen más Dile ya Que no te busquen más Dile ya Que no te busquen más Ah, ah, ah Más Contenta el teléfono Dile que ya eres mía Que conmigo te escapa Y hacemos fechoría Si sincera ya Tú me extrañas todavía Que te enamoraste Diga uno El de la vía El de los cheles Conmigo tú Guelme en los hoteles Dueño de la red Con diferentes Mercedes Tú me quieres No lo niegues Tú me prefieres Que el tiempo ya De que tu novio se entere Dile ya Tú conmigo estás Que tú conmigo estás El tiempo ya Dile la verdad Dile la verdad Dile la verdad Si no quieres contestar Si no quieres contestar No le contestes Que no llame más Que no moleste Díselo ya Que no llame más Que conmigo tú estás Dile ya Que no te llame más Que no lo quieres ya Que no te busque más Dile ya Que no te busque más Que no te busque más Jamás Tranquila Yo no voy a coger contigo Pero diga el tipo ese Que no te llame más O se muere O se muere O se muere Aquí con ustedes La nueva revolución De la nueva sangre Gaona Esto es Full Record Farruko The most powerful rookie La Calvary Cartoons Seguimos comandando La carretera Porque nosotros No tiene que frontear hermano Nosotros somos ricos Y sin dinero Pa' que sepa Cae tú La compañía más dura W Full Records